Esta Navidad es para compartir y conectar con quienes más nos necesitan. Por ello, Claro Nicaragua, empresa socialmente responsable, junto a empresas amigas, suman esfuerzos en la colecta navideña a beneficio del Hogar de Protección Pajarito Azul. Instamos a toda la sociedad nicaragüense y a todas las empresas amigas que se quieran sumar a nuestra causa y venir a compartir esta Navidad al Hogar Pajarito Azul. Recordemos marcar diferencias y hacer de estos chavalos un mundo mejor, un lugar mejor, un lugar para sonreír. La Navidad es todos los días y es momento que puedan venir y sumarse a nuestra causa, a seguir garantizando que los chavalos tengan una mejor calidad de vida. Por eso, instamos a toda la empresa, la sociedad nicaragüense, que venga a dejar su donativo en alimentos, medicina, ropa, material de higiene y aseo, dinero en efectivo, que se va a compartir a través de las cuentas y que pueden hacer de los chavalos una Navidad muy bonita y mucho mejor. El Hogar de Protección Pajarito Azul, que atiende de manera integral, médica, pedagógica y psicológica a niños, jóvenes y adultos con discapacidad, mismos que viven en situaciones de abandono y riesgo, necesita de la solidaridad de las y los nicaragüenses. Para Noticias 12, Luisa Centeno.